Estamos de vuelta en Zona Deportiva Hoy volvemos a estar con Jonathan Franco El capitán del equipo Escarlate De la Selección Mundializa Sub-20 Para una entrevista 360 Jonathan, esta es muy sencilla No se preocupe A ver, tu animal favorito, ¿cuál es? Mi animal favorito, el perrito ¿Y tenés alguna raza? Sí, me gustan los Beethoven Dos veces Os presenta con orgullo El mayor perro estrella de todos Beethoven Oh, no, 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 no No, no, no Allí donde haya problemas Allí donde haya peligro Dios mío, Emily se ha caído en la piscina Allí donde haya comida Ah, el de Beethoven, ¿son grandes? ¿Tenés alguno? No, 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 pero mi sueño es comprar uno Y esas películas a mí me gustan de chiquito Siguieron haciendo muchas más Ahora más recientes, ¿no? Sí, sí, pero sí me encantan Se volvió una franquicia Beethoven Sí, me encantan De chiquito, ¿qué caricatura veías? ¿Qué caricatura? Ay, no sé si viste Stormy R Todavía la vi Imaginaste, es de mi época Y de más, ¿sabes? Porque Willy Olivera dijo lo mismo Que era su caricatura favorita Sí, esa es mi caricatura favorita ¿Y tu futbolista favorito? De municipal ¿De municipal cuál sería? Chalito Romero Chalo Romero ¿Y a nivel mundial quién te ha inspirado de chiquito? Xavi Alonso 18 años de un futbolista capaz de darle un estilo propio a un equipo Esa forma de golpear a la pelota única y quizá irrepetible Algo innato que le ha hecho singular Un pasador Un generador de fútbol Un estratega Una prolongación del entrenador en el campo Todo aglutinado en su elegante forma de jugar Y de ganarse el respeto de todos Y obviamente escogiste uno en tu posición Sí, la verdad es que sí Un gran capitán de Madrid De Liverpool De la selección española Xavi Alonso La verdad fue un gran jugador ¿Tu película favorita o alguna que te impacte cuando la ves? Que me impacte Te podría decir Una de baile No me acuerdo cómo se llama ¿Qué? Baile urbano es ¿Y tu música favorita cuál es? Mi música favorita Me gusta mucho el merengue No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso Que el amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo Que el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida Te dice mil chulerías Te habla Palabras 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 no Palabras que se funden Como el río y como el mar ¿Ah sí? ¿Alguna banda en particular o el merengue en general? El merengue en general Excelente Y me gusta bailarlo ¿Sí te gusta bailar? Sí Entonces es una máquina ¿Alguna serie que estás viendo en Amazon, en Netflix o algo? Ahorita, ahorita no, pero... ¿O que viste recientemente? La que estaba viendo era la reina del sur Tengo mil cuatrocientos noventa y tres días En aislamiento total No veo el sol, ni el amanecer, ni el anochecer Siempre la misma rutina Exacto Necesito ver a mi hija, andar con ella Ni siquiera sé si me odia por haberla dejado sola en esa playa De esa te vamos a sacar Va por ti, mi hija Para volverte a ver ¿Sabe que yo no voy a arriesgar mi vida sin antes ver a mi hija? ¿Volverte a ver? Eso fue lo que me ayudó a vivir Y es por lo único que estoy luchando La reina del sur, es muy buena Ya va como por la cuarta temporada Kate El Castillo, además que tuvo sus vínculos con Pablo Escobar Es un perdón, con el Chapo Guzmán Exacto Verdad, bueno, buenísimo ¿Quién crees hoy que es el mejor jugador del mundo? Hoy Hoy día La verdad que soy muy aficionado de Cristiano Ronaldo Pero creo que más el Mundial y todo Para mí Messi En la verdad Messi Para mí ha tenido honores para ser el mejor jugador ¿Y en tu posición? En mi posición Me gusta muchísimo Este Casemiro Por el medio Casemiro ¡Qué gola! ¡Gol! ¡Gol! Casemiro El de Casemiro Dame case, case, Casemiro Casemiro Dame Casemiro Ese es el gol de Luna Casemiro Muy bueno Canté Es espectacular también El gol lo canté Ahora el que Enzo Enzo Fernández Ah, el que ahorita Que lo acaba de comprar en Chelsea Sí, también Una máquina ¿Verdad vos? Sí, la verdad es Tu equipo favorito creciendo O sea, sos municipal ¿Verdad vos? Pero digamos a nivel mundial Real Madrid Real Madrid Sí Excelente Sí Por último Si tuvieras la posibilidad De cenar con cualquier persona Del mundo Mañana te dicen Puedes ir a cenar ¿Con quién elegirías ir a cenar? ¿Con quién? Ah, sería con Charles Alonso Para que me dé consejo Con Alonso Muchos éxitos Gracias Muy bien, ¿oíste? Yo hasta franco estuve con nosotros En esta entrevista 360 Tremendo ese capitán Escarlata Que por cierto Estuvo muy cerca De ganar el compromiso Contra Misco Con un remate Que pegó Al travesaño En la última jugada De ese partido Que una vez más Desafortunadamente estuvo en medio De una gran polémica arbitral Cada vez está más bajo la lupa Este mexicano José Camargo No solo por los malos arbitrajes Y tendenciosos En contra de Municipal Sino alrededor de toda la Liga Nacional Muchas gracias Por habernos acompañado En Zona Deportiva Nos reencontramos La próxima semana